Me vestía con FFND Bailando plan vela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Sé que tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero como antes Me rompiste para solomarte Te daba tus claves para pensarte Quiero olvidarte, lloyarte y sonarte Ma, na, 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 na No queda, na, 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 na Entre tú y yo Ya, 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 ya Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en qué la pensara Hay demasiado que no se para La vida es bonita pero traicionera Me vestía con FFND Bailando plan vela de candy A ver si tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Pero tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Na 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 na, na 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 na, traigo yo, yo, yo Na 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 na, traigo yo, yo, yo Bastilla con F de Sandy, bailando planvela de candy Así tú te aprendaste de mí El día que yo te conocí Bastilla con F de Sandy, bailando planvela de candy Así tú te aprendaste de mí El día que yo te conocí Pero tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Yo no tuve que ser, na esta que yo no quisiera Y aunque ahora nadie lo ve Yo no tuve que hacer Nada que me arrepienta ni de que yo lamente ahora Para mantenerme en pie Yo me maté 24-7 Solo que tú me cagaste Solo que tú me cagaste Solo que tú me cagaste Soy igual de canta hora Igual le canta ahora Con un chándal de Versace Que vestigita de baila ahora Con un chándal de Versace Que vestigita de baila ahora Y aunque a mí me mardigan A mis zapadas De cada puñalajita Saco mi rabia Que aunque no tenga dinero No tenga nadie Yo voy a acercar tanto Yo soy la niña de fuego Como canta Caracol Como canta Caracol Ay, ya sabes que tú me hiciste You know, sí, pero dono You know, sí, pero dono Yo soy muy mío Que Dios bendiga al pastor y merced A la líquima que voy a mía A mi familia y a la libertad Quítate, quítate, quítate Quítate tú de en medio Que tú sabes que yo te canto siete por medio Quítate tú de en medio Yo soy la la libertad de la libertad ¡Gracias!